El Sistema Nacional de Colegios Científicos convoca a los estudiantes y las estudiantes que actualmente cursan el noveno año de la educación general a inscribirse en el proceso de admisión para ingresar al curso lectivo 2016. El periodo de inscripción inició el 31 de agosto y vence el viernes 18 de septiembre de este año. Entre los requisitos de admisión están los siguientes. La nota mínima por bimestre, trimestre o semestre debe ser igual o mayor a 85. El promedio anual en cada asignatura debe ser igual o mayor a 85 también. No haber perdido ningún bimestre o semestre en ninguno de los niveles séptimo, octavo y noveno, así como no haber ido a convocatoria en ninguna de las materias. El proceso de admisión a los colegios científicos inició desde el mes de julio y hemos estado en una... Bueno, de parte del Colegio Científico Pérez de León hemos estado viajando a alrededor de 50 colegios de la región Brunca en los diferentes cantones para promocionar este proceso. Los colegios científicos en Costa Rica somos un sistema conformado por nueve sedes. En Pérez de León está la sede regional Brunca. Los representantes del Colegio Científico de Pérez de León han estado viajando para promocionar este proceso en varios cantones para los que están interesados en pertenecer a este tipo de colegios. Abarcamos toda la zona sur, desde el cantón de Buenos Aires hasta la frontera con Panamá. Y los jóvenes que sean estudiantes interesados por las matemáticas, por las ciencias, que sean estudiantes de buenos promedios y piensen en ingresar a un colegio científico deben tener notas alrededor de 85 en su promedio anual por asignatura entre los años de séptimo, octavo y noveno año. Estar dispuestos a aplicar para un examen de admisión el último día para inscribirse es el 18 de septiembre de este año. Algunos de los documentos de solicitud de admisión son la copia por ambos lados de la cédula y también la copia de la cédula de los padres de familia o encargados. La inscripción la realizará el padre, la madre o el estudiante adulto encargado. Las personas inscritas realizarán las pruebas de admisión en las asignaturas de ciencias, conocimientos matemáticos, razonamiento verbal y matemática el día viernes 25 de septiembre de 9 de la mañana a las 12 del mediodía. Los científicos reclutan jóvenes interesados en estudiar carreras de medicina o ingenierías o ciencias exactas o ciencias del espacio o ciencias naturales o ciencias duras. En este caso estos colegios los preparan para que al ingresar a la universidad logren excelencia en este tipo de carreras universitarias. Se convocarán unos 150 estudiantes en la zona sur y solo 30 serán los elegidos.